Música Música Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, una canción Oh, que no sabes si es verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, me ayudará Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, me ayudará Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, es natural, voy a buscar una señal, una canción Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, una canción Oh, que otra vez es verdad, es natural, solo el amor, que tu verdad, me ayudará Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, me ayudará Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, me ayudará Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, me ayudará Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, me ayudará Oh, que otra vez es verdad, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, me ayudará Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, me ayudará Oh, que otra vez es verdad, es natural, voy a buscar una señal, solo el amor, que tu verdad, me ayudará ¡Gracias! ¡Gracias!